¡Libera! 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 Jesús, alabaose a Jesús, resucitado, que nos concede la gracia de podernos compartir otra semillita más divina, gracias a su gran misericordia. Vamos a encomendarnos pues a Él para que esta reflexión a través de esta semilla divina pueda dejarnos fruto, pueda entrar, caer en el alma, en el corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra libertad, en lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a ser cada día mejores de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amor mío, mi Jesús, todo has creado por mí y me lo has dado, de modo que todo es mío y yo te lo doy a ti para amarte, por eso te digo en cada destello de luz del sol, te amo, en cada fulgor de las estrellas, te amo, en toda la gota de agua, te amo. Quiero imprimir mi, te amo, en las alas del viento, en los movimientos de las hojas, en el perfume de las flores, en los frutos de la tierra, en toda chispa de fuego. Tu querer me hace ver hasta el fondo del océano, por lo cual imprimo mi, te amo. En el vuelo de cada ave, en cada cordero, en cada animal que te pide su alimento, toda la creación está conmigo para decir, te amo. En todo pensamiento de la criatura, te digo, te amo, en todo sonido de palabra, respiración, afecto, te amo. En toda gota de sangre de enfermo, en todo lamento, dolor, suspiro, mi, te amo. Vamos a compartir ahora del libro número 13, capítulo número 17. Continuando en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, al venir me ha dicho, Hija mía, cada vez que el alma hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mi sabiduría, en bondad, potencia y belleza. Porque conforme va repitiendo los actos en mi voluntad, tantos bocados toma de sabiduría, de bondad, y el alma crece de aquel alimento del cual se alimenta. Por eso de mí está escrito en el Santo Evangelio, que crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Como Dios no podía ni crecer ni decrecer, mi crecer no era otra cosa que mi humanidad, que conforme crecía, en los años venía a multiplicar mis actos en el Querer Supremo, y en un acto de más que hacía era un crecer de más en la sabiduría de mi Padre Celestial. Y era tan verdadero este mi crecimiento, que aún las criaturas lo notaban. Cada acto mío corría en el mar inmenso de la voluntad divina, y conforme obraba, me nutría de este alimento celestial. Sería demasiado extenso el decirte los mares de sabiduría, de bondad, de belleza, de potencia que recibía mi humanidad en cada acto de más que hacía. Así le sucede al alma. Hija mía, la santidad en mi voluntad crece a cada instante. No hay cosa que se escape del crecer, y que el alma no pueda hacer correr en el mar infinito de mi voluntad. Solo con que el alma lo quiera, y todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, pueden ser ocasiones para entrar en mi querer. Ahora vamos a compartir algunos frutos de este tema del libro 13, capítulo 17. Cada vez que el alma hace sus actos en la divina voluntad, crece en santidad. Y es interesante, a ver, de veras uno pudiera decir, ¿cuál es la meta de los cristianos? ¿Cuál es la meta del hombre y de la mujer que queda en Cristo? ¿Cuál es la meta del alma que ha dicho sí, que ha aceptado la cruz, que ha aceptado la fe, que ha aceptado los sacramentos, que lee la palabra de Dios, que va a misa, que lleva un crucifijo, que se reúne en comunidad, que pertenece a algún grupo, que ha tenido su retiro de conversión, decide la entrega al Señor, que se ha casado por la iglesia, o que es soltero, o ¿cuál es la meta del sacerdote, del religioso, de la religiosa, y del obispo, y del papa? ¿Cuál sería la meta? A mí se me hace muy interesante y muy bello aquí esto, muy hermoso, porque a veces podemos hacer tantas cosas, evangelizar, confirmaciones, el rosario, ir de misiones, escribir, tanto, y es bueno, pero la meta, el objetivo que tenemos, no debemos de perderlo. A mí me encanta, me encanta, me encanta cuando Jesús dice, sean santos como su Padre Celestial es santo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Se me hace tan bello porque Jesús no se pone como modelo él, no Jesús nunca dice, sean santos como yo, sean perfectos como yo. Yo creo que de veras aquí tenemos que ser claros en este tema, y yo creo que por si alguien puede pensar mal de la divina voluntad, mal, vea, de Luisa Picareta, de los escritos, de todos los libros y de todo lo que hay, vea, aquí está muy claro, muy claro, muy claro, y lo hemos visto en otras semillitas como es precisamente, Luisa tiene miedo de que se salgan los escritos al mundo, salgan los escritos a la sociedad, a las almas, y Jesús le dice, no, ¿por qué? No, no tengas miedo. Yo te tomé como mi secretaria para que puedas hacer eso. Yo creo que de veras, aquí hay que centrarnos, ¿cuál es la meta de ti y de mí? Y yo creo que aquí Jesús es muy claro cuando dice, vea, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, sean santos como su Padre Celestial es santo. Esa es la meta. Si escribes, qué hermoso que te ayude a ser santo. Si evangelizas, qué hermoso que te ayude a ser santo. Si eres sacerdote, qué bueno que te ayude a ser santo. Si eres esposo, qué bueno que eso te ayude a ser santo. Si eres esposa, eres médico, eres maestro, eres un empacador, eres un obrero, eres un albañil, eres una personita que limpia casas, eres un servidor público. No hay que perder de vista que cuando volteamos a ver a Jesús y le dijimos que sí, es que todos buscamos precisamente esa santidad. Y es hermoso aquí lo que dice, vea, es interesante, dice, hija mía, dice, el alma hace sus actos, el alma que hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí, en sabiduría, bondad, potencia y belleza. Miren esas cuatro cualidades de veras, con una que puedas tomar, con una, sabiduría, bondad, potencia y belleza. ¿Cuál de las cuatro te gusta? Si las cuatro te llevan a la santidad. Pero creo que con la pura sabiduría tengo para poder sumergirme, para poder trabajar y para poder caminar en toda mi vocación o en la vida que Dios me permita. Yo creo que de veras es interesante ver esos aspectos aquí. El alma que hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí, en sabiduría, bondad, potencia y belleza. Es interesante aclarar, tú puedes evangelizar, tú puedes escribir, tú puedes prestar un servicio, yo puedo ser sacerdote, pero si me olvido que mi finalidad es esa intimidad con Jesús, es esa comunión con Jesús, es ese fiat, es decir, hágase, me abro, me voy configurando cada día más en Jesús, pero abro mi inteligencia, abro mi voluntad, mi corazón, para que todos mis actos, el predicar, el servir, el dormir, el ver, el respirar, el orar, el escribir, el trabajar, el estar con mi esposa, el estar con mis hijos, todos mis actos, por pequeños o grandes que sean, y entonces, eso me va a permitir a mí crecer en sabiduría, en bondad, en potencia y en belleza. El alma que hace sus actos, en mi voluntad, no en su voluntad. fíjense aquí lo interesante, por eso yo creo que sería, de veras, mi pastoral, mi servicio, lo que estoy haciendo, me lleva realmente, a Jesús, como puedo descubrir, realmente, me lleva, a esa sabiduría, a esa bondad, a esa potencia, a esa belleza, pero sobre todo, a esa santidad. esa es la meta, de los cristianos, esa es la meta, que la iglesia, te propone, esa es la meta, del evangelio, esa es la meta, de Jesús, esa es la meta, de los sacramentos, esa es la meta, de todas las actividades, que surgen en la iglesia, que tú, y yo, y todos, seamos santos, seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial, es perfecto. Fíjense lo hermoso, y lo bello. Dos, dice Jesús, en el Santo Evangelio, se habla de mí, cuando dice, que yo crecía, en sabiduría, ante Dios, y ante los hombres. Fíjense aquí lo hermoso, cuando uno, hace la voluntad de Dios, cuando uno entra, a la voluntad de Jesús, y uno va creciendo, en esa sabiduría, en esa voluntad de Dios, ya todos mis actos, se convierten, vea, en sintonía, se convierten en Jesús, es Jesús el que actúa en mí, y yo actúo en Él. Entonces, este, eso me hace crecer, ante Dios, en la santidad, pero también, ante los hombres, por eso Jesús, hacía milagros, por eso Jesús, dice que salía, una fuerza de Él, por eso los santos, dicen, algo tiene este hombre, algo tiene esta mujer, algo tiene esta alma, algo, algo, un don tiene, muy especial, esta persona. Por eso, de veras, yo creo que es aquí, interesante ver, cómo, cómo, nos pone, Jesús, o le pone a Luisa, aquí en este escrito, la referencia, de que el mismo Evangelio, decía que Jesús, estaba creciendo, vea, en sabiduría, ante Dios, y ante los hombres, yo creo que de veras, uno puede, yo creo que uno puede, este, recuerdo el seminario, y uno lo va viendo, yo creo que esos son, dos signos, que uno tiene que valorar, cuando la gente, va realmente, caminando, en conversión, va caminando, correcta en la fe, cuando realmente, es Jesús, el que va moviendo, esa alma, porque hay gente, que le gusta servir, y agradar a los hombres, pero no a Dios, y hay otros, que se van más, por lo de Dios, y descuidan, todo lo del prójimo, todo lo del hombre, como que son dos vías, que tenemos que cuidar siempre, Dios, y los hombres, porque si Dios nos llama, es para, ver a los otros hermanos, y eso solamente, la santidad, siempre llenos de Dios, siempre va, este, luchando, a favor del prójimo, y es algo que tenemos que ver, y es algo que nos tiene que ayudar a nosotros, a revisarnos, para ver si, realmente vamos por ese camino, tres, dice Jesús, la santidad, en mi voluntad, crece, a cada instante, no hay cosa, que se escape, del crecer, y que el alma, no pueda hacer correr, en el mar infinito, de mi voluntad, la santidad, en mi voluntad, crece, a cada instante, y no hay cosa, que escape, del crecer, pues claro, si yo vivo en Jesús, y Jesús vive en mí, y todo lo que hago, es de Jesús, y todo, para Jesús, pues claro, que tengo que crecer, en la santidad, tengo que crecer, en esa intimidad, por ejemplo, yo tengo un cuerpo, y un alma, y estoy en una unidad, mi alma, no puede salir, si en mi cuerpo, tampoco, excepto cuando viene la muerte, hay esa separación, así nosotros, no podemos, separarnos de Jesús, no debemos, separarnos de Jesús, y hay que estar muy atentos, a todo aquello, que nos separa, de Jesús, incluso como sacerdotes, como religiosos, o como obispos, o como servidores, incluso como fieles, de veras, a veces como batalla, uno en la iglesia, en los grupos, en los coordinadores, incluso en los fieles, que uno lo ve en la lucha, pero es hermoso, cuando descubre, uno en las almas, que claro, que está fuerte, la presencia de Dios, y claro, que está también, este, el servicio al prójimo, que es muy hermoso, y muy bello, por eso de veras, yo creo que es interesante, seguir meditando, seguir reflexionando, en ese aspecto, y pudiéramos ver aquí, con esto terminar, de veras, tú realmente eres un hombre, un hombre, una mujer, de Dios, como andarías, en estas dos vías, en la relación con Dios, y en la relación con los hombres, pero sobre todo, como andas, en el camino, de la santidad, Dios te puede hacer santo, hay que amar al prójimo, sirviéndolo, para que el mismo prójimo, a través del servicio, te lleve a Jesús, te lleve a Dios, a la santidad, no puede ir separado, uno con el otro, pidámosle pues a Jesús, que nos ayude, que nos ilumine, que nos bendiga, que nos sigas transformando, y nos ayude a ser cada día, mejores hombres, y mujeres santos, en este mundo, donde cada día, se ataca lo de Dios, se destruye lo de Jesús, se destruye lo sagrado, se destruye la iglesia, los sacramentos, y todo lo que huela, al evangelio, lo que huela a la iglesia, lo que huela a Dios, lo que huela a la divinidad, por eso de veras, sigamos en este camino, de la divina voluntad, sumerjámonos, en los libros del cielo, en las 24 horas de la pasión, en los libros de las oraciones, en la reina del cielo, en los escritos, y por supuesto, en los sacramentos, en la misa, en la eucaristía, en el servicio, en la oración, en la dirección espiritual, en los documentos del magisterio, en la vida de los santos, en el rosario, para que nos pueda ayudar, en fin hermanos, tenemos tanta riqueza, Dios nos ha dejado tantos medios, para poder seguir adelante, así es de que, vamos a seguir, vamos a continuar, de veras, sumérjanse, en este mar de la divina voluntad, sumérjanse en estos escritos, sumérjanse, en esta, en este instrumento, tan sencillo, y tan débil, tan pequeño, que es Luisa Picareta, que Dios escogió, para dejar este, gran tesoro, del reino, de la divina voluntad, para que, todos, muy pronto, podamos vivir, en ese querer divino, es decir, podamos ir en ese camino, rumbo a la santidad, a través de la divina voluntad, sumergidos, en el divino querer, donde, yo vivo para Jesús, Jesús vive en mí, y todo lo que yo hago, es, para que la divina voluntad, siga construyendo, y tocando corazones, y siga, participando, para la construcción, del reino de Dios, aquí en la tierra, pero, ya donde Jesús, esté vivo, entre nosotros, sigamos orando, yo oro, por ustedes, ustedes oran, por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos escuchando, por toda esta sociedad, que cada día, más, necesita de Dios, y nosotros, tenemos que ser esas venas, tenemos que ser esos huesos, tenemos que ser esos pulmones, a través de la divina voluntad, para que, volvamos a oxigenarnos, de ese divino querer, de esa divina voluntad, y por qué no, de nuestro bello y hermoso Jesús, y nuestro Dios, uno y trino, pidamos después, a nuestra madre, la Virgen María, para que Dios nos ayude, nos ilumine, nos bendiga, que Dios, pues, me los cuide, me los protege, me los bendiga, pidan por los migrantes, pidan por los sacerdotes, por la iglesia, por nuestros pastores, pidamos por la paz del mundo, por la conversión de la humanidad, por las almas del purgatorio, pero sobre todo, por aquellos, que están, empezando a leer, la divina voluntad, o aquellos, que ya van avanzando, o aquellos, que ya tienen más, para que cada día, seamos más, los que entremos, a esa construcción, del reino de Dios, a través de la divina voluntad, en sintonía, con nuestra iglesia, y con nuestros pastores, que la bendición de Dios, Todopoderoso, descenda sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Fiat, Fiat, Fiat. ¿Qué puede hacer el Fiat Supremo en la criatura? Veamos lo que realizó en nuestra Madre María, descubre este secreto, que ahora, ella nos revela, en 31 lecciones maternas, en el libro, de la Reina del Cielo, conocerla, nos lleva a amarla, y reconocerla, como reina de un reino, de voluntad divina, María, nuestra Madre, ha comenzado a reunir a sus hijos, que la acompañarán a reinar, no tardes más, y haz tuya, esta experiencia real. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.